El Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación institucional a la Universidad Nacional abierta y a distancia para los próximos cuatro años. Es de anotar que la UNAD es la única universidad del país cuya oferta es virtual, por lo tanto se ha fortalecido en la pandemia. Por su impacto nacional, acceso de todos los sectores poblacionales y condicionales para ofertar programas educativos con alta calidad, el Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 025-081 del pasado 29 de diciembre, otorgó la acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Nacional abierta y a distancia, UNAD, para los próximos cuatro años. Así, la UNAD se convierte en la universidad más grande de Colombia por número de estudiantes y de programas en la modalidad al ser acreditada institucionalmente y también pasa a ser la primera institución que, sin ofertar programas presenciales, alcanza este reconocimiento, pues toda su oferta se realiza a distancia y virtual. Igualmente, es la universidad pública más joven, con solo 40 años, en acreditarse institucionalmente. Razones por las que acreditaron a la UNAD. Los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, emitieron un juicio explícito y unánime a favor de la acreditación de la UNAD como una universidad con una posición de vanguardia que ha alcanzado calidad, cobertura y pertinencia de su accionar en la educación superior en Colombia. Dichos pares, directivos y ex-rectores universitarios colombianos y extranjeros evaluaron las condiciones de calidad definidas por el CNA en aspectos como proyecto educativo, profesores, egresados, medios educativos, infraestructura, bienestar, investigación, proyección social y administración y gestión, resaltando las fortalezas de la organización y dando además recomendaciones para que la universidad se mantenga en su camino al mejoramiento continuo. La resolución de acreditación firmada por la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, señala que la UNAD ha realizado un trabajo progresivo para el fortalecimiento óptimo de calidad relacionado con la formación integral de sus profesionales y la comunidad académica, mediante procesos de creación, desarrollo y transmisión del conocimiento, con lo que le ha permitido desarrollar su misión, visión, objetivos, organización y funciones. La resolución destaca, entre otros, estos hechos positivos que motivaron la acreditación institucional de la UNAD, la evolución positiva de los procesos de mejoramiento continuo de la universidad. El CNA ha venido siguiendo el trabajo académico de la UNAD desde hace más de ocho años. La misión claramente formulada que se concreta en un proyecto académico pedagógico solidario y su modelo pedagógico únicos en la modalidad virtual y a distancia en el país. La consolidación de una cultura de la calidad dentro del quehacer educativo de la universidad que se refleja en el compromiso serio con el mejoramiento continuo de sus programas académicos y de la gestión administrativa y financiera. El Plan de Desarrollo 2019-2023, denominado Más UNAD, Más País. El desempeño de los estudiantes en las pruebas, saber de programas técnicos y tecnológicos T y T, igual o por encima del del valor de referencia nacional. El desempeño global de la institución también estuvo por encima del valor de referencia nacional. Los grupos de investigación clasificados en la plataforma Cienti. Los semilleros de investigación. La participación de los docentes y estudiantes de la UNAD en eventos internacionales. El trabajo de la institución para entablar comunicación permanente con aspirantes, estudiantes y egresados. La infraestructura física y de apoyos académicos, de acuerdo con su característica, de ser una institución de educación virtual y a distancia, así como sus plataformas tecnológicas, tanto de hardware como de software, para soportar las demandas de la comunidad académica y con proyección a futuro. Y que la institución considera el bienestar institucional para la educación abierta y a distancia, y como un elemento fundamental en la satisfacción de necesidades de formación integral de la comunidad. Los pares que evaluaron la universidad fueron Álvaro Campo Cabal, María Piedad Marín Gutiérrez, Fernando Dávila Ladrón de Guevara, María del Socorro Guzmán, Marta Luz Valencia Castrillón, Enrique González Guerrero, Pedro Luis Borges Ramírez y María Elizabeth Morocho Quesada. El cuarto también tiene que ver con el plan de desarrollo 2019-2023, denominado Más Unar Más País. El quinto aspecto que se tuvo en cuenta sería el desempeño de los estudiantes en las pruebas a ver programas técnicos y tecnológicos, y el instituto tecnológico, igual por encima del valor de referencia nacional. El desempeño global de la institución también estuvo encima del valor de la referencia nacional. También se tuvo en cuenta los grupos de investigación clasificados en la plataforma Cienti. Los semilleros de investigación, la participación de los docentes y estudiantes de la UNAD en eventos internacionales, el trabajo de la institución para entablar comunicación permanente con aspirantes, estudiantes y egresados. También la infraestructura física y de apoyos académicos, de acuerdo con sus características, de ser una institución de educación virtual y a distancia, así como la plataforma tecnológica, tanto de hardware como de software, para soportar las demandas de la comunidad, tanto académica y con una proyección bastante a futuro. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.